Música Hoy hemos acerido invitar a una gran mayoría, ustedes saben que si tenemos que invitar a todos los jubilados en nuestro distrito, es uno de los distritos casi más grandes en cantidad de jubilados, estamos cerca de los 50.000 jubilados en nuestro distrito de Tres Cabreras. Y en esto hemos trabajado fuertemente con los centros de jubilados, con la Federación de Jubilados, a través de muchas cosas que ustedes necesitan, hemos trabajado más acumulados para que de alguna manera puedan pasar los días y disfrutar tal vez lo que ustedes siempre realizan en sus centros. El municipio siempre va a estar deseoso de ayudarnos y trabajar junto a todos ustedes. Hoy en el año 2003, solo la mitad de los adultos mayores de Tres de Febrero festejaban el día del jubilado. Y hoy, más del 90%, más de 9 de cada 10 adultos mayores de Tres de Febrero, mañana van a poder decir que son jubilados, van a poder festejar los derechos de inclusión y todas las conquistas que les correspondían por haber trabajado en la Argentina durante toda la vida. Así que, que mañana podamos festejar todos juntos el día del jubilado. Que hoy estemos todos reunidos es una conquista que se ha logrado desde el 2003 para acá. En el 2003 había 35.000 jubilados en el 3 de Febrero. Hoy hay más de 55.000 jubilados. Eso se le dio al esfuerzo de inclusión de la participación de la Argentina durante la pandemia de Tres de Febrero. Acá estamos, en la tierra de un oculto, acompañándonos una vez más, todos juntitos. Y lo primero que quiero hacer es traerles un enorme abrazo de nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner para cada una y cada uno de ustedes. Y saber que es mucho lo que falta y que lo vamos a seguir haciendo, trabajando todos los días, al lado de la Presidenta, al lado de Hugo, acá en el municipio. Porque, esto que nos contaba Rodrigo, que había 30.000 jubilados, y hoy hay más de 55.000. Yo quiero compartirlo. Esta fue una idea de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, ese hombre que puso a la Argentina de pie. Pero esa idea que llevamos adelante desde la ANSES, se hizo trabajando con cada uno de los intendentes. Y acá, en 3 de febrero, Hugo puso la plata para la primera cuota del plan de inclusión jubilatoria y así pudimos llegar a 20.000 mujeres y varones que se lo merecían y que hoy lo tienen. Y eso es lo importante, que hoy lo tengan. Porque por eso está la política, para transformar la realidad. Pero el premio más grande es que podamos estar todos los días juntos, que todos los meses se cobre la jubilación en tiempo y forma y que dos meses por año tenga el aumento que le tuvieron pisado tanto tiempo. Y que de ustedes no es que el gobierno se lo dio. Este gobierno reconoció los derechos. Eso es lo que hace la Presidenta. Y sabemos que es mucho lo que falta. Por eso queremos seguir trabajando juntos. Por eso queremos acompañarnos. Por eso queremos estar acá, al lado de ustedes. Lo importante es tener un intendente como Hugo, con su equipo, que lo acompaña. Es tenerlo a Diego, con su equipo, gozo. Creo que está Rodrigo acá con nosotros. Lo importante es tener una crítica, que sabe lo que hay que hacer y hace lo que hay que hacer siempre. Todos somos parte de este equipo. Feliz día, mucho amor, mucha fuerza, mucha alegría. Trabajemos juntos porque es mucho lo que falta, pero lo vamos a hacer entre todos. Acompañando a Cristina y acompañándonos todos.